Hola gente como están? Bienvenidos a este video de Dota 2, estoy muy contento, muy emocionado por este tema que tenemos en este vlog Les voy a resumir de que trata, es sobre que el The International se aproxima, pero no solamente sobre eso, hay muchas cosas que han añadido Y los voy a resumir porque ustedes mismos lo van a apreciar dentro del juego Lo primero es que ya está listo la venta de entrada de tickets, van a abrir la venta el 22 de septiembre Va a estar disponible los 3 días de diferentes precios Y pues te dice que estés vacunado y totalmente vas a tener que estar con mascarilla dentro del evento Si vas a querer ir allá a Rumania, Bucaresta, así que ya está listo eso Por otra parte importante, lo más valioso de este vlog es que tenemos el compendio de The International totalmente gratis De The International gratis gente, el compendio gratis para todos Esto significa que vamos a tener lo que son los player cards, o sea los sobres de jugadores, los cromos Podemos apoyar también a los talentos, vamos a ver quienes son los talentos Y demás cosas más adelante, también van a ir desbloqueándose lo que son las fantasías Lo que son las predicciones del juego, del evento principal, de los playoff, etc, etc Y por ese motivo también han decidido hacer que los supporters CLAT bajen la venta de precio Y allí vas a poder comprar también sobres de algún equipo en específico para conseguir las mejores cartas de ese equipo También han actualizado lo que es el HUD de espectador O sea, vamos a poder mirar partidas con mejores cosas Ahora más información, quién tiene Smoke, quién tiene Aegis, cuánto falta para que salga Roshan Dónde salió la runa de poder, quién tiene buyback en la gráfica de valor neto, etc, etc También más cositas para lo que es el modo espectador, más mejoras Y por último, que te resumo esta parte del vlog antes de ir al juego para ver ese compendio gratuito Esto de acá que es importante, que Dota 2 va a dejar de apoyar las tecnologías de sistema operativo de 32 bits O sea, si tienes 4 GB de RAM, que es para 64 creo el mínimo Pues dale, pero si tienes 2 GB de RAM en tu compu y estás jugando Dota 2 ahí No sé, mano, no hagas eso, es muy sacrificado para tu compu Eso de allí, Dota 2 ya no va a permitir que lo sigas jugando Dice allí que van a remover el apoyo para sistemas operativos de 32 bits Solamente se va a enfocar en 64 bits También el apoyo para MacOS de 10.14, para DirectX 9, OpenGL y XAudio ya no va a haber apoyo Así que va a ir a trasladarse a los siguientes que ves en esta pantalla Esto de acá lo hacen para que Dota 2 simplemente se enfoque en todo su poder En lo que es la tecnología actualizada, moderna Para que eso sea más fuerte y mejor para las transmisiones de las partidas Para que lo veamos con mejor calidad esos gráficos y mejor audio Así que, bueno gente, vamos a ver dentro del juego como es el compendio de Dota International 2021 Bueno, acá estamos gente en el compendio de Dota International Aquí está, mira, acá está gratuito Podemos reclamar lo siguiente Starter Packs, Supporter Packs Y bueno, vamos a reclamar lo primero, lo de acá ¿Cómo de jugadores? ¿Cómo funciona, no? Cada sobre contiene 5 cartas aleatorias Y al menos una de ellas viene a ser dorada o plateada Los 10 van a recibir, dice que todos los jugadores tienen 10 cartas básicas para empezar Y tu primera partida que ganes vas a recibir otra carta básica O sea, cada día vas a poder jugar una partida a la ganas y vas a recibir una carta básica gratis Por otra parte, también puedes entrar a apoyar a algún equipo para recibir sobres de cartas extras Por ejemplo, de oro, plata o bronce, plata, oro Dependiendo cuál estás, te van a dar más sobres Así que, pues, ya depende de ti Si tú estás apoyando, bacanas Por otra parte, si quieres comprar las cartas de equipos garantizados, sí o sí Puedes comprar por un sol noventa o 0.49 céntimos de dólar Y la mitad de esa venta se va a ir directamente para los equipos Con estas cartas vamos a poder jugar el Fantasy Challenge Que lo voy a explicar en otro video para que tengas más conocimiento Y, pues, vamos a reclamar de una vez Los 10 sobres A ver si me permite reclamar Aquí hacemos clic Y parece que está la... Así es, está la gente No se puede lamentablemente ahora Así que ya será para otro video Por acá se sale reclamado Así que en un rato llegará Espero yo Ahora vamos a ver dentro del compendio Oh, acá están Ahí están mis sobres de The International 10 Oh, sí Acá tenemos el compendio, gente No es un Battle Pass No es Battle Pass No confundas compendio con Battle Pass Por favor, en tu cabeza ten eso No lo confundas Compendio de The International Acá tenemos gente Este compendio Oh, se ve bacán The International Dice acá Una vez la fase de grupos empiece Vamos a empezar el gran evento de The International Vamos a poder conseguir puntos de compendio Para nuestras predicciones Y en el Fantasy Shining A más puntos tú incrementes Vas a conseguir más recompensas Incluyendo un montón de Cesc Legacy De The International 2021 Oh, la recompensa completa Va a revelarse en las siguientes semanas Cuando se acerque la fase de grupos O sea Quinta, ahora vamos a tener que predecir Sí o sí como unos dioses Porque nos van a recompensar con sets En versiones oscuras O doradas De The International 2021 O sea, son los sets del año pasado En cual estos caché Algo así Pero la vaina es que ahorita son Versiones Doradas y negras O sea, van a ser como sets únicos Para ti Oh Y esta es una muestra Y cuando se acerca esa fase de grupos Vamos a tener todo Qué bacán Se ve muy bacán Esa forma como nos quieren Amarrar ahí Dotita Y bueno Tenemos acá la información Talentos y están abiertos Acá nos va a decir talentos en inglés Y no me sale por alguna razón Todavía parece que no le han cargado la información En ruso acá está Dendy va a estar ahí En The International Qué chévere Van a estar Arsta Y todos los demás Ahí van a estar ahí los talentos Talentos chinos también Creo que va a estar Burning Si no me equivoco O no está Oh, no está Burning De repente está Edof Bueno, Ansheng Hay algunos cuantos jugadores conocidos En inglés Acá está Shiver Sumichu ¿Quién más está por acá? Aoi Aoi Mira, va a estar Abo Qué chévere Va a estar el español Bravo, bravo, bravo Abo va a estar allá BCJ K Dakota F Fog Foget Que más Gareth Gotts Hace un montón de gente Jenkins Ahí está toda la gente Entonces Talento en inglés Ahí está Pipi también ¿Está ahora sí Admiral Bulldo? Bueno Pero es que ya lo dejaron de invitar Porque Nunca puede Bien salada Y en cromos jugadores Acá tenemos Ahora sí todos Vamos a buscar lo más importante O lo que más queremos Somos de Sudamérica Así que pues Aquí está EG LGD Quincy Crew Virtus Pero creo que está en orden De top 1 Top de 2 3 4 5 Así que está por el top 11 3 Acá está 11 12 No Viscous Thunder Predator Aquí tenemos acá El equipo Thunder El equipo de Viscous Andai NSG Acá está el equipo de Brasil Y Fanate El último en clasificar A ver Acá tenemos lo del polvo Y todo lo demás Esto voy a explicarlo En otro video Para que sepan Cómo funciona En qué nos vamos a enfocar Y todo lo demás Así que eso va a ser Por un video Que vas a tener que prepararte Y saber cómo quemar Porque no debes quemar Por quemar Debes quemar el correcto Y aquí están los jugadores También Para que veas Cuando ya te toquen Vas a tener así Supongo que las fotos Se irán actualizando Poco a poco No sé Con tanta Seguridad Si es que la actualizarán o no Esto es lo que les ha enviado Cada equipo a Valve Así que acá está Por ejemplo Mira Uji Todavía tenemos a Saxa Con Digital Chaos Así que espero que la actualicen después Y acá falta la La foto de Def Por ejemplo Bueno gente Esto es todo sobre este Blog Como les digo Voy a hacer una información Aparte Otro video En el cual voy a explicarles Sobre el Fantasy Los cromos El pozo de este año Es 40 millones de dólares Va a ser en el Arena Nacional En Bucarest-Rumania Del 7 al 10 de Octubre Del 2 al 17 de Octubre El evento principal Y acá están las llaves Bueno Lo que es el Fantasy Va a abrirse este 30 de Septiembre Así que vamos a ver Y eso es todo gente Muchas gracias por mirar este video Acá Bueno De ahí Como les digo En otro video Voy a explicarles Cómo funcionan los sobres Y eso sería todo Así que ya estamos Alistándonos Para este Day International 10 Así que Ha sido Chubaka Y nos vemos Hasta luego Gracias por mirar Acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!